Que volví a volver a otro amor, un cualquiera de amor de mujer Y anoche de su pequer, eso que más lo dirá es Que volví a volver a otro amor, un cualquiera de amor de mujer Y anoche de su pequer, eso que más lo dirá es Que volví a volver a otro amor